Gala su inspiración, su amor, su musa, la pintura, su pasión, su creatividad un portento en el que se mezclan los sueños, lo recóndito, lo no real, el genio Salvador Dalí. A 24 años de su fallecimiento, acaecido el 23 de enero de 1989 en Figueras, España, la imagen de Dalí sigue persistente. Es el pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor más representativo del surrealismo. Provocador, excéntrico, ególatra y desdeñoso, Salvador Dalí siempre fue centro de atracción y admiración. Su talento fue reconocido y ensalzado por propios y extraños. Experimentó con maestría el impresionismo y el cubismo, pero fue en el surrealismo donde derrochó su feroz imaginación e innovación. Contestatario y megalómano consumado, se definió a sí mismo como perverso, poliformo, rezagado y anarquizante. Fue criticado por su exhibicionismo, por su inmenso apego al dinero, pero su genio y talento lo rescataban de la ignominia. Su amor por Gala fue de altura y trascendencia. Excesivo en todo, recuerda su máxima aspiración. A los tres años quería ser cocinero, a los cinco quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Salvador Dalí condenado a la inmortalidad es ya uno de los mayores pintores del siglo XX. Su obra extravagante, grata, genial y sin parangón sigue siendo admirada por millones de personas en todos los continentes. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.